Me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Me queda bien, me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah Mami, dale, agárrame las manos, sentiré el calor de como todos nos miran Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil la fruta de esa vida Estos blancos ahora quieren matarnos porque nos doleran vernos tan arriba Yo froteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme a dar mentiras, yeah Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordán, es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad, ni ni el lombar de simpatía Liga Italia Serie A, Nini Cardi Buena Vida Que como me van a bajar, si es que soy yo no hacia arriba Que como me van a bajar, si soy dueño de la liga Fucking feeling I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar Fucking feelings I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar Rockstar, baby I'm a rockstar Baby I'm a rockstar, yeah Yeah, yeah, yo soy un rockstar Yeah, yeah, yeah 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 Gracias.